¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Entremos y adoremos de rodillas al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes, con humildad, con sencillez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Donde esta Eucaristía la ofrecemos por los habitantes del sector número 2, de la Plaza Bolívar hasta la entrada de la I Primera. El sector número 5, Guafita, los Cocos y los Mangos. Y también por cada uno de nosotros, que nos acercamos con humildad al encuentro con el Señor. Por eso vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad en nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Vamos ahora a glorificar a Dios, diciendo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a la familia santa, a quien tiene puesto su apoyo sólo en Tu gracia, para que haya siempre en Tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo, mi reina, en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos, pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del profeta Isaías, esto dice el Señor, comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces, surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces, clamarás al Señor y Él te responderá, lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo no vaciará, vivirá su recuerdo para siempre. No temerá mala noticia porque el Señor vive confiadamente. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Firme está y sin temor su corazón al poder. Él da lismosna obra siempre conforme a la justicia. Su frente alzará llena de gloria. El justo brilla como una luz en las tinieblas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débiles y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Nos hemos encontrado en este día, para dar gracias a Dios por la vida, en medio también de la novena, en honor a Jesús el Nazareno. Qué bonito cuando escuchamos a la luz del libro del profeta Isaías lo que nos dice. Esto dice el Señor. Porque ¿quién es el que habla? El que habla es Dios. No es el profeta que quiso anunciar lo que quiso, sino que es Dios el que habla a través del profeta. Y a través del profeta nos habla a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? Comparte tu pan con el hambriento. Nosotros tenemos que hacer ver y darnos cuenta de que Dios nos está hablando ahorita. De que Dios nos está diciendo a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos dice? Comparte tu pan con él. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el hambriento. Es decir, que hay personas que están pasando más necesidades que cada uno de nosotros. Y nosotros, aunque sea lo poquito que tengamos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a compartir. Qué bonito cuando en la casa el papá y la mamá enseñan a sus hijos a compartir. Es algo extraordinario. Porque entonces lleva a cabo lo que Dios le comunica a través de su palabra. Cuando dice, comparte tu pan con el hambriento. Abre tu casa al pobre sin techo. Es decir, que si tú estás en tu casa y llega alguien a pedirte ayuda, tú no le tienes que cerrar las puertas de tu casa. Sino que tú las tienes que abrir, darle la ayuda y seguir adelante. ¿Por qué? Porque es lo que nos invita cuando dice abre tu casa al pobre sin techo. Viste al desnudo. Porque esto nos lleva a nosotros a ver también las obras de misericordia, las obras de ayuda también para con los demás. Dice, viste al desnudo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ropa en nuestra casa? Pero, ¿qué hacemos? Amontonamos, amontonamos, amontonamos y no queremos darle a nadie. y es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que trabajar siempre de poder servir, de poder ayudar y de poder compartir también con los demás. Porque es lo que nos viene presentando la palabra. Dice, viste al desnudo y no de la espalda a tu propio hermano. ¿Cuántas veces nosotros le damos la espalda a lo de nuestra propia familia? ¿Cuántas veces viene tu hermano a pedirte una ayuda y tú ¿qué haces? Porque son cosas que nosotros tenemos que ver a la luz de nuestra propia vida. Porque hoy puede ser él, pero mañana podemos ser cada uno de nosotros. En medio de las dificultades que tenemos de los momentos difíciles, de la incertidumbre, de lo que podamos pasar, de lo que podamos vivir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudar, compartir, dar al que tiene una necesidad. Porque hay personas que tienen más necesidades que nosotros y cuando nosotros somos capaces de poder compartir, escucha lo que dice el profeta, entonces surgirá tu luz como la aurora. Es decir, que la oscuridad no se va a apoderar de tu vida ni de tu casa, sino que vas a vivir bajo la luz de Dios. Y dice, y cicatrizarán deprisa tus heridas, es decir, problemas, inconvenientes que cada uno de nosotros pueda tener en medio de la vida, dice que Dios va a venir a ayudarnos, va a cicatrizar las heridas que podemos tener aunque sean profundas en medio de nosotros y te abrirá camino la justicia, es decir, que Dios no nos abandonará, Dios no nos dejará solos, Dios siempre estará con nosotros. Por eso le pregunto yo, ¿ustedes quieren vivir bajo la luz de Dios o bajo la oscuridad del demonio? ¿Quieren vivir bajo la luz de Dios o la oscuridad del demonio? Y si es la luz de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos vivir bajo la luz de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Compartir el pan con quién? Con el ambiente, no cerrar la puerta de la casa a nadie, ¿vestir a quién? Al desnudo y también no darle la espalda a nadie, sino que podamos nosotros desde nuestra experiencia diaria, desde nuestro encuentro personal con Dios, poder ayudar, poder servir, poder compartir. ¿Qué es lo que nos invita cuando dice el Evangelio de San Mateo lo siguiente? Ustedes son la sal de la tierra. A la comida se le pone un poco de sal, ¿para qué? Para que tenga sabor. Para que tenga sabor. Y mire lo que dice Jesús, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la gente la pise. Es decir, cuando la sal pierde el sabor, se bota. Nosotros no tenemos que perder el sabor. Nosotros tenemos que seguir manteniendo el sabor de Dios en medio de nosotros. ¿Y cómo lo mantenemos? Ayudando, compartiendo, siendo buenos, siendo generosos, siendo humildes, siendo sencillos, siendo trabajadores, siendo personas que unamos en vez de dividir, siendo personas que animemos a otros a seguir adelante. Así podemos nosotros mantener el sabor. Podemos mantener que nuestra sal, que lo que vamos a dar tenga sabor porque si nosotros no somos capaces de poder hacer lo bueno, ¿qué va a pasar con la sal? Va perdiendo el sabor. Y si la sal pierde el sabor, se tira a la calle, la pisa la gente, se acaba, se destruye y no sirve absolutamente para nada. Por eso nosotros debemos vivir primero bajo la luz de Dios porque también nos invita a hacer luz, nos invita a que podamos compartir el pan con el hambriento y que podamos ser sal en medio de nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos todo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Sánchez de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y de allí de venir a jugar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Pueden sentarse, tenemos la presentación de las ofrendas. Te presentamos Señor estos frutos que alimento como riqueza y frutada de nuestros campos, los cuales tú has bendecido con generosidad. Gracias Señor por darnos el pan de cada día. Pan. Ante tu altar Señor presentamos el pan junto a nuestras numerosas espigas que han sido escrituradas para llegar hasta aquí. Te pedimos Señor que en nuestra mesa nunca falte el alimento corporal y que siempre podamos compartir el alimento espiritual a través de la Eucaristía. Vino. Te presentamos el vino que se transforma en la sangre de Cristo por medio de la expulsión del Espíritu Santo. familia. Familia. Señor, te presentamos esta familia. Te pedimos Señor llénalas de unión, paz y amor. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Señor Dios nuestro, que han creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concedenos que también se conviertan para nosotros el sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclaman tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Tanto te gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sáname, Señor, llénanos de ti, Señor. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando te gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sáname, Señor, sí, de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos vas a sentirnos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévan a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que sirvieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, San Isidro Labrador, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la habilidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría, por ser hijos de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegemos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, considero la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como el pueblo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!